bienvenidos bienvenidas amigos amigas mi nombre es teresa y un día más estamos en nuestra cita bueno pues mira hoy antes de empezar voy a canalizar un mensaje de este oráculo de los arcángeles de la atlántida así que espero que este mensaje te dé inspiración en el día de hoy así que vamos a ver qué mensaje tienen los ángeles para ti tienes el arcángel raciel que te dice tus sueños son uno de los oráculos más poderosos a los que accedes y raciel ilustra que se están filtrando mensajes a través de tu reino de los sueños en este momento lo que te ayudará con tu próxima decisión vital e importante no te preocupes si no puedes recordar tus sueños ya que en el inconsciente los tienes almacenados para que el yo sublime los interprete intenta llevar un diario de sueños para desarrollar la capacidad de interpretar las metáforas de esta parte de tu consciencia siéntate en una quietud total para ayudar en la interpretación de tu consciencia la fe desea estar presente en este momento de tu vida y raciel desea de forma similar ayudarte realiza una llamada sagrada a este arcángel mientras llevas a cabo tu acto de fe cuando sea necesario coraje para apartarte de todo lo que es familiar mientras te embarcas en tu nueva aventura los sutiles vapores de los misterios universales te sostendrán pregúntate qué es lo que necesita ser liberado en mi vida si te aferras a un pensamiento un sentimiento una situación que necesite ser liberada la situación no hará sino empeorar déjalo ir y permite que dios entre qué mensaje más potente qué mensaje tan bonito nos ha dejado el arcángel raciel en estos momentos bueno y ahora quédate en silencio unos segundos y formula tu pregunta esa pregunta que tú necesitas una respuesta o necesitas tener claridad que seguro la vas a encontrar bueno vamos a terminar de barajar bien las cartas ahora sí tienes el cuarto de espadas el 6 de basto y la carta del ermitaño puede que en estos momentos te encuentres sola te encuentres sola solo sola porque lo hayas decidido así porque te guste estar sin compañía pero también otros puede que os estéis encontrando solos pero no os apetece nada no os gusta nada la soledad aprovecha esta etapa que si estás viviendo en soledad te puede ayudar a conectar con tu yo interior a conectar con la fuente y te va a traer muchas bendiciones también esos momentos de silencio porque te vas a encontrar con esa claridad que buscas con esa luz que estás buscando y te vas a encontrar que vas a saber descifrar o te vas a dar cuenta de todas las señales que te envía el universo al cabo del día y que ahora no las percibes porque puedes estar muy liado con trabajo, con familia, con hijos y ahora si tú entras en esos estados de silencio, de meditación vas a ser más consciente de todas las señales que hay a tu alrededor que te las están mandando, que te las envían tus guías para darte pistas para brindarte ayuda a resolver un conflicto, un problema pero no las ves, no las estás viendo por lo tanto es muy recomendable y yo siempre lo recomiendo en todas mis lecturas que tengáis unos minutitos, solo unos minutitos al día pero que tengáis esos minutitos para estar en silencio contactando con tu ser interno eso te va a dar una paz de espíritu increíble también te dice que te tomes un tiempo para pensar algo que tienes que decidir resolver que no te lances a la aventura antes de meditar las cosas y antes de pensar los pros y los contras que te aporta una determinada situación y que tienes que tomar una decisión también esta carta nos está diciendo que puede que para salir de alguna duda o de algún problema tú tengas que visitar o consultar acudir a consultar a un experto en la materia de lo que ahora mismo acontece en tu vida aquí puede que tú estés en un momento un poquito complicado digo complicado no es que sea complicado sino que a lo mejor has vivido tiempo atrás unos estados de ansiedad o de estrés o has tenido una enfermedad y ahora estás saliendo y estás convaleciente por lo tanto necesitas un periodo de descanso es como que te tienes que tomar tiempo para ti para hacer alguna actividad que te produzca entusiasmo que te guste porque has podido pasar por una depresión has podido tener alguna noticia que te ha podido desequilibrar has podido enterarte de algo que ha pasado dentro de la familia que no es muy positivo en fin descanso te está diciendo la carta que pienses en ti y que descanses este cuatro de espadas te está diciendo eso que tengas mentalidad del ermitaño que si te tienes que aislar que te aísles que si te tienes un poco que retirar del ruido del mundo de la gente de las situaciones que hagas ese retiro que te va a venir muy bien para recuperar la paz y la calma y te va a hacer falta ¿sabes por qué? porque va a venir un momento una etapa que a lo mejor te tienes que mover mucho porque las situaciones nos cambian de la noche a la mañana nos cambia la vida y este 6 de basto nos dice que tú vas a a ser como reconocido por algo que has hecho por un logro vas a tener un triunfo o has desempeñado bien un objetivo que te ha puesto la empresa hoy las empresas se mueven por objetivos pagan por objetivos y hay que conseguir un objetivo X de cerrar unas ventas de tal cantidad y tú has llegado a ese objetivo o has sobrepasado ese objetivo y vas a ser felicitado o vas a ser premiado o vas a ser recompensado económicamente también esta carta te dice que muchos queréis entrar a trabajar en un sitio público en una institución y estáis a lo mejor ahora estudiando si estáis preparando las oposiciones y esta carta te dice que tú vas a conseguir sacar esa oposición vas a conseguir ese trabajo que tú persigues o que tú tienes en tu mente llegar a conseguir y todo eso se va a dar bueno vamos a continuar vamos a seguir con tu lectura vamos a ir viendo mira tienes nueve de espadas ocho de copas y dos de espadas algunos estáis pasando por un momento crítico una crisis importante puede que haya habido una ruptura de pareja anteriormente este tiempo atrás ahora aquí estas cartas no me están hablando de de que venga una ruptura sino que posiblemente ya ha pasado esa ruptura la hayas pasado tiempo atrás y ahora bueno pues está viniendo estás viviendo lo que viene después de una ruptura que es tristeza depresión angustia ansiedad muchas veces es por el apego que tenemos a la otra persona por esa compañía por ese apego que que luego de vernos solos pues nos cuesta trabajo sentimos la falta de esa persona aunque nos haya hecho pasar una vida de martirio o una vida complicada esa persona pero al final los sentimientos o las emociones están ahí y ahora es un momento de crisis emocional que tienes que resolver sí que vas a resolver sí vas a resolver pero ahora mismo ahora mismo en este preciso momento es estar un poquito parado un poquito parada ante esta adversidad que que se te ha podido presentar que a lo mejor no esperabas o sí o lo veías venir pero aunque se vean las cosas venir hasta que no nos pasa hasta que no las estamos viviendo pues no las empezamos a a sufrir por lo tanto aquí este nueve de espadas nos está hablando de mucha tristeza por una pérdida desesperanza soledad como que no sabes a quién recurrir no es que no tengas a quién recurrir sino que estás tan centrado tan centrada en tus pensamientos que no sabes a quién recurrir este sufrimiento pues te lo estás callando tú te lo estás comiendo tú porque puede que a lo mejor no quieras que se enteren las personas de de tu círculo más próximo pero con esa actitud no no solucionas nada ni que tengas resignación por lo que te está pasando ni fuerza para soportar estos momentos sino que tienes que tomar acción para salir de de este de este bache digamos tienes que resolver y tienes que ponerte en marcha por muy mal que estés anímicamente porque si no vas a seguir encontrándote mal y vas a entrar en un bucle que cada vez te vas a sentir peor no es que te sientas mal ahora es que si sigues sin cortar este bache este ciclo pues vamos a peor esto esto es así no hay vuelta de hoja ahora bien el 8 de copas que te dije que te pongas en marcha que te hagas un replante nuevo un replanteamiento nuevo de tu vida que es lo que quieres para ti hazte una serie de preguntas donde quieres estar dentro de un año dentro de dos que es lo que quieres para ti porque tú has perdido interés por todo no tienes interés ahora mismo por nada entonces aquí te están diciendo que que tú puede que más adelante puede que más adelante decidas salir salir del entorno del entorno que ahora mismo te rodea en el entorno donde vives y cambies a un entorno totalmente diferente puede que elijas irte a otro país a vivir una vida nueva diferente y a empezar desde cero esto es lo que a mí me están hablando ahora mismo estas cartas este ocho de copas que tú puede que empieces una vida nueva y es como que ahora mismo ya te lo estás planteando huir en tu cabeza está huir salir marchar huir de una situación y eso lo vas a a ejecutar más adelante cuando tú te sientas un poco más fuerte porque ahora no tienes la suficiente fuerza como para hacer esos cambios tan drásticos en tu vida porque al fin de cuentas son cambios muy muy bruscos muy drásticos pero al final se van a dar esos cambios esos cambios bruscos se van a dar pero también tienes que recuperarte este dos de espada nos dice que vendrá esa calma que vendrá ese periodo de paz que va a venir nuevas amistades a tu vida y sobre todo el equilibrio vas a tener equilibrio entre mente y emociones y sentimientos y vas a a tener ayuda de amistades y es a veces lo que nos pasa que no pedimos ayuda no damos a conocer lo que nos está pasando pero vas a tener buenas amistades que te van a ayudar muchísimo porque en realidad tienes gente a tu alrededor que te valora que te aprecia que te quiere aunque ahora tú veas todo negativo bueno seguimos vamos a ver siguientes cartas la carta del diablo la carta de la muerte y la carta del sol vaya combinación tres arcanos mayores juntos wow a ver a ver esta carta del diablo nos están diciendo que bueno puede que tengas el enemigo dentro de casa cerca de ti puede que algún familiar esté actuando con mala fe con un poquito de mala fe puede que esté rodeado de gente envidiosa gente que te envidie a mí me hablan más como de de personas que te envidia o bien compañeros de trabajo o amigos puede que tengas amigas que te tengan un poco de envidia porque tú destacas porque tú brillas donde quiera que vayas y y sabes que pasa que cuando tenemos gente alrededor que que te tiene envidia hay que protegerse hay que estar protegido porque eso son energías negativas que te están lanzando y eso puede digamos de alguna manera volverse tus situaciones más un poquito más negativas o sea hay que saberse proteger sobre todo de las personas que están cerca de ti que te envidian como te decía puede ser en tu en tu puesto de trabajo pero también puede ser de la familia la mayoría de las veces donde ocurren más cosas donde ocurren las peores las peores sobre todo envidias todas estas cosas es dentro de la familia puede que tú vayas a conocer a una persona también que te vaya a mentir que te vaya a engañar que esta persona sea una persona que esté casada casado que tenga ataduras todavía con una anterior relación que no ha cortado ni va a cortar por mucho que te venga a decir que se va a divorciar que ella se separó no 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 que puede ser que a lo mejor algunos os haya pasado los que estáis sufriendo por una decepción sentimental puede que venga por aquí la historia de que te hayas enterado que esta persona tiene un compromiso que adquirió antes que contigo y tiene una relación sentimental tiene una atadura o puede que la persona que entre ahora en tu vida que conozcas esté en esta situación la carta de la muerte para mí es una carta de renacimiento de resurrección de estar en el suelo y renacer resurgir y empezar una vida nueva empezar proyectos nuevos trabajo nuevo amor nuevo renacer en una palabra y no no importa lo mal que estés no importa lo caído que estés en el suelo te levantas te vas a levantar y vas a salir con una energía renovada y vas a salir a comerte el mundo porque te vas a dar cuenta que ya es lo que tienes que hacer que has perdido tu tiempo que el tiempo pasa y que te tienes que poner en acción y la carta del sol pues te está asegurando que ese renacer que tienes no va a haber fracasos no va a haber desengaños sino todo lo contrario en ese renacer va a haber cosas no buenas super buenas sobre todo llega la felicidad vas a reír más vas a a estar eufórico vas a estar eufórica super positivo con una vibración muy alta con una energía muy alta imagínate que te está transmitiendo el sol su energía que es la mayor fuente que hay de energía sin el sol no podríamos vivir y tú tienes esta carta del sol que vas a triunfar vas a brillar en lo que te pongas a hacer si decides poner un negocio vas a tener suerte te va a funcionar te va a ir bien si vas a empezar un nuevo trabajo pues porque no tengas trabajo pues te va a llegar el trabajo y va a ser un buen trabajo y económicamente vas a tener unos ingresos buenos vas a tener unos ingresos fuertes por lo tanto es una carta que trae felicidad y trae una salud excelente vas a gozar de una salud envidiable por eso tienes tantas personas alrededor que te envidian porque también eres una persona que tienes una buena salud disfrutas de buena salud eres una persona también que brilla con luz propia y todavía va a brillar más a partir de ahora así que bueno pues con esto cerramos esta lectura por el día de hoy espero que te haya podido aclarar algunas dudas o arrojar un poquito de luz a cualquier problema que estés atravesando te doy las gracias por todos tus comentarios por apoyarme en el canal no te olvides suscribirte porque con eso me ayudas a crear más contenido te deseo bendiciones y te dejo toda mi paz